No Mis rezos no tienen en ti Esa magia que te hizo sentir La mujer más feliz de esta vida No No me cierres la puerta al salir Pues quisiera mirarte partir Y soñar que regresas un día ¿Qué vas a hacer con tu vida? Si has destruido la mía ¿A dónde vas con tus besos Y con todas tus mentiras? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Quién va a caer en tus garras? ¿A quién dejarás llorando En la puerta de tu casa? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Si ya tu vida no es vida Si has conseguido romperla Corrompiste la mía ¿Qué vas a hacer con tu vida? Séntate un poco y pensalo Que no se viven dos veces Y lo vas a pagar caro No ¿Qué mis besos no tienen en ti? Esa magia que te hizo sentir La mujer más feliz de esta vida No No me cierres la puerta al salir Pues quisiera mirarte partir Y soñar que regresas un día Y soñar que regresas un día ¿Qué vas a hacer con tu vida? Si has destruido la mía ¿A dónde vas con tus besos? Y con todas tus mentiras ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Quién va a caer en tus garras? ¿A quién dejarás llorando En la puerta de tu casa? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Si ya tu vida no es vida Si has conseguido romperla ¿Cómo rompiste la mía? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Si has destruido la mía? ¿A dónde vas con tus besos? Y con todas tus mentiras ¿Qué vas a hacer con tu vida?